Pienso que si un árbol se deshoja Piensa que por lejos que te marchen Si algo puedas acordarte ahí tengas que regresar Porque un río lo cambian de su cauce Pero viene una creciente y a su cauce volverá Y los que trataron de cambiarlo No volverán a intentarlo viendo su profundidad Y cuando regreses a tu pueblo También llegan los recuerdos y tal vez te quedará Es mejor que no lo intentes ¿Para qué? Si uno tiene su destino ¿Para qué quieres olvidarme? ¿Para qué? Si yo a ti nunca te olvido ¿Para qué quieres olvidarme? ¿Para qué? Si yo a ti nunca te olvido Para la niña Estela Margarita Gobierno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La oveja que deja su manada Y si otra no la acompaña Por la tarde va al corral Por mucho que vuelen las gaviotas Recorriendo el ancho cielo Regresan a su nidar Si te vas a olvidar Los recuerdos que quedan vivos En tu pueblo Alguien te recordará Que allá te espera tu amor primero Y dicen que el amor viejo No se olvida sino más Porque los momentos que vivimos Recorriendo otros caminos No los podrás encontrar Para que buscar otro destino Si los besos que nos dimos Nunca se calcizarán Es mejor que tú lo intentes Para que Si uno no tiene su destino ¿Para qué quieres olvidarme? ¿Para qué? Si yo a ti nunca te olvido ¿Para qué quieres olvidarme? ¿Para qué? Si yo a ti nunca te olvido Mamá Si yo a ti nunca te olvido Hombre Si yo a ti nunca te olvido Negra Si yo a ti nunca te olvido Hombre Si yo a ti nunca te olvido Dime si es verdad que él me quiere Y dime si me quieres ingrata Dime si es verdad que me quiere Y dime si me quieres ingrata Esas son cositas que duelen Esas son cositas que matan Esas son cositas que matan Y vuelve el vendaval de Emilio Viedo Ahí va el comandante Y dime si es verdad que me quieres ingrata ¡Opa! ¡Uy, uy! Música ¿Por qué te resientes conmigo? ¿Por qué te resientes mi maje? ¿Por qué te resientes conmigo? ¿Por qué te resientes mi maje? Yo me buscaría otro cariño que me ha ofrecido ande en la calle Yo me buscaría otro cariño que me ha ofrecido ande en la calle Música Cuando me dijiste te quiero y en tus ojos yo me confiaba Música Cuando me dijiste te quiero y en tus ojos yo me confiaba Y dime por qué engañas tu negro si tu negro si no te engañas Música Dime por qué engañas tu negro si tu negro si no te engañas Música 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 Porque el amor que te juré hace un día era una cobardía en mi suerte fatal Sucede que la mujer que yo quiero no corresponde a mi sentido amor Y yo queriendo abandonar el ruego y sin refugiarme en tu corazón Y tú tan buena creíste en mí Y tú mi reina me fuiste fiel Que ironía tiene la vida Maldiva hasta en mi existencia Me aman por una mentira Hombre, por sincero me desprecian Me aman por una mentira Hombre, por sincero me desprecian Padre, señor casita No sé pareja Con mis orgullos y mis sentimientos Música 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 Ay, vuela, vuela, palomita blanca Llévale un mensaje a esa buena mujer Y dile si le encuentras tristecita Que yo estoy penando y que sufro también Y también dile que no la merezco Que no soy digno de su gran amor Y que es posible que dentro de un tiempo Nosotros logremos la resignación Porque es una hembra Que no da su querer Hay que apreciarla Y amarla de verdad Que feliz sería mi vida Si mi corazón sincero Comprendiera que la quiero Hombre, que nuestro amor no es mentira Comprendiera que la quiero Hombre, que nuestro amor no es mentira Lo mismo le pasa A él es aún paz El popular chivis Música 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 ¡Gracias por ver! 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 contente que el amor, tiene en mi pecho un lugar, si tú lo quieres llenar, de allí saldrá tu canción, siento guayabo y dolor, porque más nunca volvió. Música Tengo que dedicar la mayoría del tiempo que me queda, a olvidarme de ti tirando a la basura lo perdido, pronto veré si puedo internarme en la sombra del olvido, para quedarme allí buscando otra ilusión, no sé si pueda, porque ya tú no te portas lo mismo, porque ya tú cambiaste demasiado, porque ya tú no te portas lo mismo, porque ya tú cambiaste demasiado, de tal manera que yo ya estoy perdido y confundido, me has defraudado, de tal manera que yo ya estoy perdido y confundido, me has defraudado, y cada falta que cometes tú, a mí es un golpe que yo siento aquí, dentro del pecho y que me duele así, como duele perder una virtud. Golpe a golpe, me vas martirizando, golpe a golpe, me aglomeran las penas, golpe a golpe, me vas martirizando, golpe a golpe, me aglomeran las penas, golpe a golpe, y así vas acabando, malamente lo poco que me queda. Golpe a golpe, me aglomeran las penas, golpe a golpe, me aglomeran las penas, golpe a golpe, me aglomeran las penas, golpe a golpe, y así vas acabando, malamente lo poco que me queda. Golpe a golpe, me aglomeran las penas, golpe a golpe, me aglomeran las penas, golpe a golpe, y así vas acabando, malamente lo poco que me queda. Vengo hace poco tiempo sintiendo que ya no soy el mismo Las cosas han cambiado y ya no es tan profundo lo que siento Hoy sé que vas llevando huellas de mi amor y me arrepiento Será por culpa tuya pero te he perdido hasta el cariño Y como es cierto que no soy el mismo No me hacen falta las caricias tuyas Y como es cierto que no soy el mismo No me hacen falta las caricias tuyas Las de que yo te miento y le he perdido Vivo mi vida y tú la tuya Las de que yo te miento y le he perdido Vivo mi vida y tú la tuya Tú me perdonas que te trate en sí Tengo que hablarte con sinceridad Tú me perdonas que te trate en sí Tengo que hablarte con sinceridad Yo no me quiero ni acordar de ti Eres mi novia por necesidad Ya no me quiero ni acordar de ti Eres mi novia por necesidad Golpe a golpe se acabó mi cariño Golpe a golpe tú misma lo buscaste Golpe a golpe tú misma lo buscaste Golpe a golpe tú misma lo acabaste Por los tantos errores cometidos Golpe a golpe tú misma lo buscaste 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 ¡Gracias! 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 El primer que en ti se nota Y eso es digno de admirar También es bello tu andar Suave tu modulación Pido excusas y ofendido a tu noble corazón Porque solo mi canción es pa' saberte adornar Si conjugo el verbo amar ya te va sin intención Pero con la precaución de pensar y no opinar Porque yo con mi cantar siempre encuentro una ocasión Porque yo con mi cantar siempre encuentro una ocasión ¡Gracias! Para la linda Patricia, gente que no caña Soy condenado a muerte desde el momento en que la miré Pero si no regresa terminaré con nuestros amores Soy como un tronco seco cuando esta marquita duela a ser Que nunca más retoña ni si le caen varios galones Yo me he sentido del mundo como aquel pájaro en la obra Yo me he sentido del mundo como aquel pájaro en la obra Y el tipo como el triste mudo que siente pero no habla Y el tipo como el triste mudo que siente pero no habla Pero por medio de señas ¡Oh! Julio de la Rosa La lengua que corta Cuando te lo digas ahí me marco Sería la mala suerte o tal vez no la supe comprender El cambiar de los años Pero me siento incómodo en su lecho Pero me siento incómodo y ella tranquila en su lecho Para los queridos Rafael Arota y Germán Vargas Con compadres y con separables Después de tanto tiempo de estar caído me levanté Y así con más paciencia Y así con más paciencia poquito a poco seguí avanzando Y me paré bien firme y así he podido seguir de pie Me hice objecer Le hice objeto a la muerte Porque me estaba llevando el diablo Nostalgia me da la vida He luchado sin medida, sin que me consuele nadie He luchado sin medida, sin que me consuele nadie ¡Ay, mi alma! Antes yo vivía colmado de alegría, y ahora vivo es con dolor y sentimiento Antes yo vivía colmado de alegría, y ahora vivo es con dolor y sentimiento Estoy cansado de buscar todos los días, un amor que yo persigo y no lo encuentro Y mientras no lo tenga en las manos mías, seguro que yo no puedo estar contento Yo me la paso triste y desesperado, para mí no hay un momento de alegría Yo me la paso triste y desesperado, para mí no hay un momento de alegría Y hasta no encontré el amor que ando buscando, yo sé que no se calman las penas mías Y hasta no encontré el amor que ando buscando, yo sé que no se calman las penas mías Yo lo que quiero es darle un beso en sus labios, para ver si se me calma esta agonía Yo lo que quiero es darle un beso en sus labios, para ver si se me calma esta agonía Yo lo que quiero es darle un beso en sus labios, para ver si se me calma esta agonía A donde quiera que llevo es preguntando, si no han visto la adoración de mis ojos A donde quiera que llevo es preguntando, si no han visto la adoración de mis ojos Yo solo quiero besar sus labios rojos, que es lo que a mí me tienen desesperado Yo solo quiero besar sus labios rojos, que es lo que a mí me tienen desesperado Y si no los beso como me confongo, si esas son las ganas que me están matando Y si no los beso como me confongo, si esas son las ganas que me están matando Me tristeza en las miradas de tus ojos, todo el corazón entero se conmueve Yo lo que quiero es besar tus labios rojos, aunque tú después digas que no me quieres Yo lo que quiero es besar tus labios rojos, aunque tú después digas que no me quieres Yo lo que quiero es besar tus labios rojos, aunque tú después digas que no me quieres